Por cierto que nos salimos un poco de todo esto precisamente para hablar de Casemiro y del frío que hace siempre fuera del Real Madrid y de la congelación si concretamente te vas al Manchester United a que te dejes entrenar por un absoluto aprendiz, por un absoluto mastuerzo, por un absoluto destripaterrones como es Eric Ten Hag. Es decir, que Casemiro pudiera haber cometido ayer dos errores de bulto que costaron goles del Liverpool 0-3, otra derrota más, el United hundido, todo lo que tú quieras, me parece muy bien. Pero que Eric Ten Hag es ideal para triturar estrellas de fútbol también y creo que los casos de Casemiro, Varane, Jadon, Sancho, Cristiano Ronaldo son los van de vicos, es que son, la lista es innumerable, ¿vale? Pero claro, cuando el pobre Casemiro se dio cuenta de que fue ayudar al United y fue exactamente lo contrario, que no solo no ha ayudado al United sino que encima va a terminar él incluso peor, yo creo que es cuando realmente se ha dado cuenta de lo que hay cuando te vas fuera del Real Madrid y es exactamente un hecho muy triste. Lo que ocurre es que cuando tienes una buena mujer al final te termina respondiendo, por lo menos no atacando a los críticos, pero sí de alguna manera respondiendo a todos ellos que piensan que Casemiro es el culpable y el responsable. Hombre, el muchacho su responsabilidad tendrá, no digo que no, pero es verdad que creo que es excesivo especialmente cuando estás, como digo, en un equipo como el Manchester United que a día de hoy es un auténtico desastre. Y que en definitiva es un equipo que no debería estar entrenado por un de stripaterrones como Eriksen Haag y que sin embargo lo está. A mí me parece insultante, me parece vergonzoso, me parece increíble y de verdad, honestamente creo que no puede seguir así. O sea, si el Manchester United no toma una decisión se le va a echar mucha, mucha gente encima. Así que bueno, él sabrá lo que hace, en definitiva el Manchester United y la dirección deportiva son los que tienen que tomar cartas en el asunto, pero yo honestamente creo que como no se cepillen ya a ese entrenador seguramente van a tener muchos, muchos problemas. Así que ellos sabrán lo que hacen.